En este video les enseñamos una oración sobre la comida típica patín. Rí aj santiawí, xuel kik ayíj, patín, wawé, iwíj. Los es rí, de Santiago Atitlán es aj santiawí, vinieron a es xuel kí, vender es k'ayíj. Patín es patín, aquí es wawé, ayer es iwíj. Nuevamente, Rí aj santiawí, xuel kik ayíj, patín, wawé, iwíj. Los links de nuestros herramientas de traducciones les dejamos en la descripción y en el primer comentario de este video. Gracias, Matios. Gracias, Matios.